María África Gracia Vidal, mejor conocida como María Montez, la dominicana que conquistó el estrellato en Hollywood, la incansable soñadora como la describe Margarita Vicenç. En un afán por mostrar la vida de esta gran estrella, Margarita Vicenç escribe su libro María Montez, su vida, donde relata los hechos más importantes del artista, sus sueños, sus inicios, su carrera. Los ojos se le iluminan al hablar de ella y cuenta con pasión cada detalle que pueda recordar, recorriendo desde los hilos de su infancia hasta su final. Ella era muy sociable, muy inteligente y con una vocación muy fuerte. Entonces ella desde que tuvo uso de razón, ella jugaba a que estaba actuando en un escenario. Desde pequeña, María Montez buscó la forma de acercarse al cine. Sorprendía a sus vecinos y familiares con sus anhelos un poco fea de contexto, en una varaona para ese entonces muy rudimentaria. Había un solo cine, Cine Unión. Pero además, María se relacionaba con unos jóvenes norteamericanos, hijos de los administradores de una fábrica relacionada con la caña de azúcar. Estos muchachos llevaban la revista Fan Magazine, que se editaba en inglés y trataba de asuntos cinematográficos. De esta forma, María comenzó a practicar este idioma y acercarse cada vez más al cine. Ser artista de cine, eso era lo que ella anhelaba. Y era muy sociable. Ella hablaba y leía. Le gustaba leer, o sea, tenía inquietudes literarias. En el 1926, a la edad de 14 años, María Montez participaba en el acto de bienvenida al párrago de la nueva iglesia de Barahona, Fray María de Andújar. El 28 de noviembre de 1932, a la edad de 20 años, María contrae matrimonio con William McFitters, quien era el representante del First National City Bank of New York en Barahona y quien la había estado cortejando desde unos años atrás. La casa en la que vivieron en Barahona aún se conserva en buen estado. En el 1939, siete años después de su matrimonio, ellos deciden separarse, porque María quería llegar a Nueva York para conseguir un contrato, puesto que no se había olvidado de su tan deseado sueño. Llega a Nueva York en el 1939 con el nombre de Mary McFitters y empieza una serie de acontecimientos que la llevarían a su tan añorada fama. Ella llega con su meta muy clara. Ella lo que quiere es hacerse una serie de ropa muy espectacular, contrata diseñadores y todo, y para hacerse notar explotando una costumbre de la época, que es visitar los centros nocturnos. Con su costumbre de visitar los centros nocturnos, Mary McFitters consiguió llamar la atención de la prensa y de varias personalidades, entre ellos un pintor neoyorquino llamado MacLean Berkeley, quien se interesó en crear una obra completa sobre ella, llamándola el prototipo de la mujer cosmopolita, cuyas características raciales no son específicamente de ninguna región del mundo en particular. Pero ella no quería ser pintada, quería ser actriz. No descansaba en su anhelo de poder conquistar a personalidades del mundo del cine que la llevaran a su meta. Ella lo que quiere es Hollywood, ese ha sido el sueño de su vida, y ella lo quiere lograr. Más de un año transcurre y María aún no recibe ningún contrato. Es ahí donde se acerca al dueño del Monte Carlo Night Club de la ciudad de Nueva York, Faffe Ferry, quien fuera amigo suyo desde su matrimonio con MacFitters para pedir su ayuda. Ferry le consigue un agente, Luis Escúr. Cuando las pruebas están listas, salieron tan bien que hay un contacto que tiene un famoso productor que se llamaba Joe Pasternak, de la Universal, que se interesa tanto en esas pruebas, que le ofrece, le hace una oferta a la gente, que todavía no era María Montez, de Mary Montez, y entonces el agente le dice, pues vamos a aceptar, porque te están pagando el viaje a Hollywood, te están ofreciendo un sueldo de 250 dólares a la semana. Y yo, pues vamos, acepta. Llega a Hollywood en el 1940. Esa significó su primera experiencia, misma que la llevaría a una gran cima de triunfos y fama, la que la convertiría en una gran estrella de cine, la que la haría pasar de ser Marie McFitters a ser María Montez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!